Una de las misiones que hoy tenemos en nuestras manos es motivarlos para que sigan, que no se vayan, tengan esa aspiración de terminar el telebachillerato y de continuar con una licenciatura, que hoy tenemos muchas universidades en todo el estado y hay que decirles a estos jóvenes que hay mucho más en la vida, no solamente lo que tienen ahora, que pueden aspirar a más, pero ese aspirar a más requiere esfuerzo, amor al estudio, mucho sacrificio en algunos casos, pero vale la pena. Es un gran apoyo para la escuela, entonces en este caso nosotros el uso de la televisión nos sirve para las clases que vamos a tener por medio del internet, descargar todo lo que son programas, hacer sus archivos y exponerlos en clase. Queremos agradecer a las autoridades educativas y al gobierno del estado por todas estas gestiones que vienen realizando para el bienestar de la escuela y para los maestros y alumnos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.